Momento de trasladarnos al sur del país. En Tacna denuncian con un video como evidencia al alcalde provincial por el uso indebido de la camioneta municipal. La regidora Dionisia Pari presentó en el Ministerio Público una denuncia penal contra el alcalde de Tacna, Fidel Carita, por el delito de peculado de uso. El burgo maestre habría autorizado la utilización de las camionetas de la municipalidad para comprar comida en el restaurante El Ceviche del Capitán, establecimiento que es propiedad de los familiares del alcalde. Se está utilizando la camioneta de la municipalidad para ir a recoger los alimentos del restaurante El Capitán y luego lo trasladaba a la municipalidad. La regidora fue informada que las camionetas de la municipalidad provincial eran utilizadas para comprar comida para los trabajadores de alcaldía. Realizó una investigación y comprobó el delito, grabó el hecho y adjuntó las imágenes a la denuncia para que sirvan como prueba. El video es evidente, las primeras imágenes corresponden al día 5 de julio. Una camioneta de color plateada llega al restaurante a comprar la comida. La segunda parte del video muestra a otro vehículo cumpliendo la misma función el 15 de julio. Las imágenes también muestran a dos trabajadores de la municipalidad. Ellos realizan la compra de la comida en horario de trabajo. Uno de ellos es Carmelo Zacarías, quien también fue denunciado. La otra persona es Juan Yuri Arcaya Calizaya, quien trabaja como seguridad del alcalde Carita. Estoy dando las pruebas correspondientes, el video correspondiente y yo quiero que se vaya y se amplíe esta investigación y que se tenga que sancionar a la persona que corresponda. Pari indicó que ella cumple con su labor fiscalizadora. Además presentó las órdenes de compra, donde se prueba que Carmelo Zacarías compraba comida a nombre de la municipalidad.